Este lunes 19 de abril, el Departamento del Cesar será el epicentro de los foros visibles que viene desarrollando Migración Colombia en las diferentes regiones del país para dar a conocer la implementación y socialización del Estatuto Temporal para los Migrantes Venezolanos, evento que se hará de manera virtual debido a los riesgos de salud que se vienen afrontando por cuestiones de la pandemia, de reunir muchas personas en un solo sitio. Los foros visibles en esta zona del país está programado para las 3 de la tarde con presencia del Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, el Director de Fronteras Lucas Gómez, el Alcalde de Valledupar Mello Castro, el Secretario de Gobierno Eduardo Esquivel y el Director Regional de Migración Colombia Regional Guajira, César Miguel Romo Barreto. En este turno de los foros visibles en el Cesar, se les dará a conocer a las autoridades los detalles de esta nueva herramienta jurídica que el Gobierno Nacional busca regularizar la situación de un gran número de venezolanos que han llegado al departamento. Muchos en situación irregular para que puedan acceder al sistema de salud, educación y al trabajo formal. En este turno de los foros visibles a las autoridades, se les dará a conocer los detalles de esta nueva herramienta jurídica que el Gobierno Nacional busca regularizar la situación de un gran número de venezolanos que han llegado al departamento. Muchos en situación irregular para que puedan acceder al sistema de salud, educación y al trabajo formal y beneficiarse, entre otros aspectos. Será un evento abierto, donde han sido invitadas autoridades civiles, militares, religiosas, medios de comunicación, ONG internacionales como ONG internacionales, como también podrán conectarse todos los migrantes en condiciones de permanencia irregular en el país, permanencia regular, los beneficiarios de un permiso de ingreso o permanencia, solicitantes de refugios, titulares de un salvoconducto SC2, o sea, los que están tramitando una visa ante la Cancillería Colombiana. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Cabrera 15, número 20B41, local I26, Natural Mercado Nuevo, Valle Dupar.